Bueno, continuamos por acá en la Comuna 9, estamos exactamente en el barrio Belén. Nos acompaña Enzo Morantes, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Pobloneo. Enzo, necesidades, ¿hoy qué le van a decir al alcalde en todas estas mesas que están realizando? Bueno, periodista, muchas gracias a usted por darme la oportunidad a través de este medio. Sí, estamos acá tratando de decirle a nuestro alcalde Jorge Acevedo, primero agradeciéndole por tenernos en cuenta todos los presidentes de Junta de Acción Comunal para ser parte de este plan de desarrollo. Para nadie es un secreto que la prioridad que tiene Cúcuta hoy en día es la inseguridad. Los habitantes de calle, la inseguridad que está viviendo nuestra amada Cúcuta es muy alta y en realidad las soluciones que nos dan como administración municipal es muy poca. Necesitamos que la Policía, Secretaría de Desarrollo y Secretaría de Seguridad Ciudadana trabajen de la mano con los presidentes de Junta de Acción Comunal, que somos nosotros los que conocemos las necesidades de nuestro barrio y de nuestra comunidad general. ¿Qué plantea la gente? ¿Qué solicita? La gente plantea que le puedan seguir dando manejo a estos frentes de seguridad que hace cuatro años se venían trabajando. Frentes de seguridad que dejó muy bien montados el exalcalde César Rojas, pero que desgraciadamente ese señor que salió de alcalde, Jairo Yañez, nunca le dio prioridad, nunca nos dio atención y estos frentes de seguridad se fueron al piso. Hablando de Pueblo Nuevo, aparte de la seguridad, ¿qué otras necesidades hay? Pueblo Nuevo, vías de acceso gratis y para ahora la parte alta, obras, gestión del riesgo, servicios públicos, aguas cápita, la Fundación B y C, un servicio muy pésimo. La parte alta carece cada 15 días, cada 20 días por el servicio de agua potable. Tenemos una sede donde funcionó hace 20 años un antiguo puesto de salud. Hemos estado peleando para que Insalud y Secretaría de Salud puedan invertir esos recursos para poder abrir esta unidad básica y poder descongestionar la unidad básica de la Loma de Bolívar. El traje de ustedes es duro, pero es desagradecido. ¿La gente se acompaña? Bastante complejo, bastante difícil y muy desagradecido. En realidad es el presidente que tiene que tener las condiciones para poder realizar una convocatoria, para poder convencer a la gente, a su comunidad, que salgan y lo acompañen. Mucha gente acompaña de frente, mucha gente acompaña a espaldas y a escondidos porque sienten temor, sienten miedo de que los ataquen, de que los maten hoy en día, porque los presidentes de Junta de Acción Comunal hoy en día estamos amenazados. Si nos ven hablando con un policía, piensan que somos nosotros los que damos información y nos han venido amenazando. Entonces, pues es un trabajo complejo, pero se lleva en la sangre, siempre y cuando usted nace y se cría en un barrio y se llama sentido de pertenencia. Bueno, Insalud, esperemos que le vaya bien hoy en estas reuniones, en esta mesa de trabajo, personalmente, no por esto. Hablo en un nivel general, muchas mesas, muchas mesas y de realidad nada. Peñuela, usted sabe que esto es un requisito para toda administración municipal, poder organizar un plan de desarrollo como este. Jorge ha iniciado haciendo su trabajo, con muchas complejidades, con muchos problemas de salud y unas cosas más que se le han venido sumando. Pero es una buena persona, la mayoría lo conocemos desde abajo, desde su Secretaría de Desarrollo, su secretario privado, y siempre hizo un buen trabajo. Se ha destacado y es el hombre de la esperanza, es el hombre de la perseverancia. Que sea Dios quien lo guíe a él y que él pueda ayudarnos a toda Cúcuta.